...compliar el plano para que vean quién ya nos acompaña. Estamos con nuestro profe del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Richard Mendoza. A Richard. De Mendoza, que es de Escuela de Rollers. Bienvenido, Richard. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Entusiasmados? ¿Entusiasmados? ¿Nerviosos? ¿Temerosos? Ambas, ambas. ¿Las tres? ¿Todas? No, lo sabemos. Bueno, Richard, un placer enorme tenerte con nosotros. Lo decíamos al comienzo del programa. Uno va a dar una vueltita al parque los fines de semana, en bici, a caminar, a pasear el perro. Y se encuentran con que en la parte del lago, de la vuelta, que da para Bolón Surmer, está esta escuela divertidísima con un montón de conitos, gente haciendo destrezas, niños, gente grande, todos divirtiéndose de la mano de Mendoza, creí, si vos allí sos el jefe de todo este proyecto. Yo soy el profesor. Bueno, afuera tenemos a Abus, que también me ayuda con los niños. Porque son una cantidad enorme. Sí. Pero para los grandes, yo soy el que le hago sufrir a los más grandes. ¿Y hace cuántos años en esta actividad? Creo que ya van a ser 10 años. Porque al principio empecé a dar clases, pero nada, o sea, sin formalizar una escuela. Claro. Fue como dar clases nada más. Y nada, no llevo bien la cuenta, pero ya son más o menos unos 10 años dando clases. Un montón. ¿Y uno qué aprende, por ejemplo, en estas clases? Porque una cosa es saber andar en patines y decir, bueno, voy a dar una vueltita. Pero tiene como distintas técnicas, ¿no? Aprendemos a hacer el todo. Primero, aprenderte a mover de cero, como nos va a tocar dentro de un ratito. Claro, para el que nunca ha patinado, por ejemplo. Claro, vamos a mostrar cómo se parte de cero. Y a medida que va pasando el tiempo, o sea, en 8 clases ya te dejo patinando para atrás y para adelante. O sea, ya... Ah, pero atrás es difícil. Sí, a ver, si vos tenés la técnica, vas a hacerlo rapidísimo, ¿sí? No es tan difícil. El frenado te demoras 4 clases para poder dar que... Frenando y dando vueltas al lago para hacerlo bien, ¿no? Y lo curioso es que va gente de todas las edades, porque como vos decís, tenemos un montón de niños, pero también off the record cuando charlábamos, me contabas que tenés un alumno de 82 años. 82 años. Tremendo. Me encanta. Y el menor ahora creo que tiene año y medio. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y ya se suben los patines? Sí. Ya, como me ha subido. Lucas, a ver, por favor, a patinar. Qué tremendo. ¿Y cómo le despierta el atractivo por esta actividad? Porque no es de los deportes más comunes que solemos ver. Por ahí el chico dice, bueno, mamá, quiero ir a fútbol, quiero ir a... Pero a patinar, ¿de dónde nace este espíritu aventurero, ¿no? De la adrenalina que tiene el patinaje. Vos ya tenés los patines puestos y cada vez que te subís a los patines vos volvés a ser niño. Es fantástico suscribirse a los patines. Es la mejor forma de disfrutar, ¿no? Los niños siempre quieren andar con rueditas. Es como que está incintivo en nuestro. Y lo disfrutan muchísimo. Obviamente siempre lo hacemos jugando, caminando como pato, haciéndonos enojados. Claro. Y cosas. Y empiezan a hacer cosas maravillosas los niños. He visto también que les ponen música de Disney. Yo cuando yo ando al parque, te escucho y están sonando, qué sé yo, los temas de la sirenita. Vos decís, wow, que Carla hace tan divertida. Y nos contabas que tenías alumnos de todas las edades. No hay una edad para aprender. O sea, puedes tener 50, 60, 15 y puedes ir igual. No, no hay edad para aprender. No hay limitaciones ni nada. He tenido chicas ciegas. He tenido chicas ciegas. Síndrome de Down. No. Si vos te querés poner los patines, vas a aprender. No hay limitaciones. Me encanta. O sea, yo sería, si no te puedo enseñar, es mi problema no en tuyo. No es una cuestión de no saberlo hacer. Mirá. Como te digo, límites de edad tampoco. Perfecto. Estamos viendo ahí algunas imágenes de lo que van a encontrar en las redes sociales. Eso es Isabel. Que mira, ya cuando van en un nivel un poquito más avanzado, practican saltos. Isabel salta un metro 60 de espalda. Un metro 60. Un metro 60, nuestra altura, Clarita. Más que mi altura. A lo largo. No me voy a robar. A lo largo, no. A ver, más que mi altura. No, qué impresionante, está buenísimo. Y él es chiquitito, ese alumno. ¿Cuántos años tiene? Tiene ocho años. Nos deja envergüenza a todos los presentes aquí. No, qué actividad tan divertida, tan curiosa. Bueno, nosotros lo proponíamos, porque eso va a ser justo y le preguntaba a Lucas. Él nunca patinó en la vida, me dijo. No. Nunca se ha puesto en los patines. ¿Vos crees que va a poder cumplir con el desafío? Sí, ¿no? Sí, pero la producción me pidió que se cayera, que iba a robar. Ah, gracias. ¿Vos lo vas a robar? Sí. Me pidieron que se se cae mejor, porque suma. Me encanta. Y para tomar clases con ustedes, ahí mismo en la página de Instagram les pueden escribir. La página de Instagram, me encontrás por todos lados. Google Maps, o sea, por donde sea. Claro, vos casi está. O en el parque, uno va ahí, ahí te lo encontré. Esto es siempre, de lunes a lunes, porque el domingo también doy clases. Qué bueno. Y vos, Richard, le pedís a los chicos que en principio lleven sus propios patines y todo lo que tiene que ver con los elementos de protección, ¿cómo funciona? Sí, siempre patines. Las muñequeras es lo más importante, porque los golpes siempre los tenemos en la muñeca. Y sí, yo no presto patines, son patines... Perfecto. Tienen que ir con los patines. Hoy igual va a ser una excepción y le va a prestar a su alumno lo que es Castro. Claro, porque no tenés... Claro, sí, sí. Mira, vamos a dar el paso a nuestro compañero Facu Kaila, que va a ser como nuestra especie de movilero hoy. Porque hemos armado la pista en los pasillos del canal. Le agradecemos desde ya a la gerencia por bancarnos en todas estas locuras que proponemos. Vamos directo al pasillo con Facu, que está con una de las chicas también de Mendoza. Mendoza Crazy Escuela de Rollers. ¿Cómo va todo por ahí, compañero? ¿Cómo estás, Clara y Lucas? Un placer saludarlos a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, es el desafío sumado a una alumna que nos va a demostrar, estamos con Agus, algunos de los trucos que están aprendiendo. Hola, soy Agustina, también soy profesora para los chicos de Mendoza Crazy Rollers. Bueno, del rango de edad desde los dos años hasta los 14. Y ahora, bueno, voy a hacer una demostración un poquito de lo que se hace en la escuela. Contanos un poco, te llega un chico de dos, tres, cuatro años que aprendió a caminar hace muy poco. ¿Y qué es lo que les enseña? ¿Qué es lo primero? Lo primero que se les enseña es a pararse, siempre las manos en el piso y rodillas. Y de ahí, bueno, arrancamos a patinar con los pies de pingüinito, de a poquito, y bueno, y así va surgiendo. ¿Y les gusta? ¿Se suman, se copan, traen amiguitos? Sí, les encanta. Casi siempre se suman más familiares, por ejemplo, viene la madre y el niño, los hermanitos. Así que sí, son varios. Recién me comentabas que hay un movimiento que lo dominás que se llama Crazy. ¿No los mostrarías? Sí, obvio, ahora les muestro. Listo, ahí nos va a mostrar Agus. Mientras Clara y Lucas se suman, los quiero ver, ahí aparece el profe, ahí está Richard, que también va a hacer unos movimientos. Vamos a ver, este movimiento se llama Crazy. Aparece Lucas, que ya está preparado para el desafío. Bueno, vamos a ver si se cae o no. Es la primera vez que Lucas anda. Y la, miren, Agus, cómo hace un movimiento de Crazy, que es con las piernas cruzadas. Va cruzando como al revés. Este no creo que le salga a los chicos. Va, no sé, a lo mejor nos sorprenden. Capaz que a la Clarita que anda, sí, pero no le tengo fe a Lucas. A ver, ¿nos puede mostrar otro movimiento? ¿Cómo se llama este movimiento? Zig-zag. Ahí está haciendo zig-zag. Guarda el cono. Guarda el cono. Bueno, ahí va el zig-zag. Es una pasada. Todo esto se hace, se aprende en una velocidad media. Sí, obvio. Esto es ya cuando aprendes a caminar bien, a hacer los primeros pasos, se aprende desde la base que son limones, que es un movimiento envolvente hacia adelante y otro hacia atrás. Y bueno, de ahí vas sacando el resto de los trucos. Y por ejemplo, a los chicos que, bueno, Clara anda un poco más, pero Lucas no tanto, ¿qué es lo que le recomendarías empezar? ¿Hacer una pasada primero sin los conos? Obvio, siempre sin los conos. Siempre se empieza sin conos, con los limones, que es lo principal y lo básico, y de ahí surge todo. A ver, ¿nos mostrarías otro movimiento? Para que sepan cómo se inicia. Sí. Con esto se inicia. Y otro hacia atrás. Ahí está. Entonces nos contaba que primero es un movimiento que va hacia adelante, envolvente y otro hacia atrás. Este, vamos a intentar acomodar el conito mientras tanto. Y los chicos, ya está preparado Lucas, Clara también. Así que se viene el desafío, allá los ven. Va, listo. Así que vamos a ir llamándolos a los chicos para que se acerquen, ¿les parece? Vamos. Ahí viene Clary. Bueno, estás canchera, Clary. Sí, igual me han tirado muchas flores, chicos. Yo solo sé patinar en línea recta. O sea, no crean que esto que acaba de hacer Abus, yo lo puedo hacer. Pero vas a pasar de último un zigzag entre los conos. Sí, lo vamos a intentar. Que lo vamos a lograr, no sé, pero lo vamos a intentar. Bueno. Mira, nos han traído remeras los chicos. Para mí, para Luqui. Remeras de la Academia Mendoza Crazy para Clary, para Lucas. Ahí está, gracias a los chicos por el obsequio. Bueno, Clary, si querés. Uy, Lucas. A ver esto. ¿Cómo estás, Luquita? ¿Cómo te sentís? Me siento más alto, que es lo importante. Pero como que quiero avanzar y las piernas se me van a abrir. Y vas, a ver si te suelta el Richard. Mira. Qué bien que estás, Lucas. Como que no estaría avanzando. A ver, Clary primero. A ver un zigzag. Vamos a ir haciendo la clase según lo que nos diga el profe. Vamos a intentar que Lucas no caiga. Richard, esto es lo primero que se le enseña a alguien que llegue y no ha hecho nunca. Mira, siempre vamos a partir, vamos a comenzar con una clase, ¿eh? Si, ponemos los pies en V. M corta. Rodillas a la punta del patín. Flexioná. Y desde acá. Cuerpo recto. Cuerpo hacia adelante. Rodillas, hombros y punta de pie van en una sola línea. ¿Sí? A ver. Claro, no, el profesor es cancherísimo. A ver los chicos cómo les sale el desafío. Ahí está explicando el profe que esta es la manera de empezar. Que es dando pequeños pasos uno al lado del otro. Ahí va, lo va dominando Lucas. ¿Es difícil? No, es un poquito más sencillo de lo que creía. Me debo estar viendo súper ridículo. Pero no importa. Lo importante es la actitud. Lo suave. Clary, a ver vos. Vamos a mostrar un poco. A ver. Ahí viene Clarita. No, está haciendo zigzag. Bien. Sí. Está saliendo, va saliendo. Va saliendo el movimiento. Clary, nos contabas que andás. Vas al parque, solés ir. Sí, a mí me gusta ir los fines de semana a patinar al parque. ¿Qué? ¿Te despeja, te distrae? ¿Es una actividad recreativa? Sí, me encanta. Es hermoso. Aparte con el parque precioso que tenemos cómo no aprovecharlo. ¿Aprendiste sola? Aprendí sola. Tengo como facilidad. Pero bueno, a los chicos siempre los veía y dije, algún día los quiero invitar al programa. Y acá están. Bueno, querés mostrarnos, le vamos a preguntar al profe de Richard, algún truco, algo especial. A ver, mostrános, sorprendenos. Ahí viene Lucas, mientras tanto, que no sorprende. Claro, bueno, esto podía llegar a ocurrir. Era algo que estaba estipulado. Pero ahí lo enfocan bien. Ahí va Lucas. Es normal y puede pasar. Siempre dice que lo levantan de la columna. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Y no se suelta. Bien. Ahí vamos a dejar que el profe haga una demostración de un truco, algo especial. Guarda. Guarda, Lucas. Ahí vamos. Lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá y vamos a continuar con el profe. Que nos muestre. Con el Lucas de fondo. Claro, bueno, esto imposible. Claro, miren qué destreza que tiene Richard. Impresionante. Un aplauso. Un fuerte aplauso. ¿Cómo se llama este que estás haciendo ahora? Este se llama Crazy Sam. Bien. ¿Y en qué consiste? Es lo mismo que hizo Abus, la Crazy. Nada más que la estamos mezclando con pierna izquierda y pierna derecha. Básicamente se parte de un cross. ¿Sí? Cruzarlo. ¿Sí? Cross para adelante, cross para atrás. Y después, giros. Todo va de la cadera. Bueno, ahora vamos con los chicos. A ver si les sale alguno de estos. Vamos a intentar. Lucas, tenés cuidado. Ya hay resbalones, hay caídas. Así que. A ver. Bueno, va. No tiene. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, Lucas. ¿Costa un poco más? Quisiera juntar las piernas. Corre, tecla. Ahí va, Lucas. A ver. Ahí le estarías enseñando a hacer Crazy. No, eso es cross para atrás. De los cross es cuando parte todo. Parte de los limones, perdón. Es donde parten los cross. Yo hago un limón para atrás, por ejemplo, y voy adelantando un pie, ¿sí? O retrocediendo. Bien, ese sería, ese es el primer truco que le hacés. Nos gustaría que venga Clary, así mandamos al corte desde acá, no sé si quieren. Estaría bueno. Ahí va Clarita que, sí, pero la domina, ahí va. Ahí va. Clary, ¿querés que mandemos al corte? Vamos a mandar la pausa, agradecerle. Lucas, no pasó nada, se cayó. Pero bueno, la cuarta caída de Lucas en cinco minutos. Van a hacer falta unas clases más para Lucas Castro, pero el profe me ha dicho que le tiene fe, que ve muchas condiciones en su alumno, así que lo van a estar esperando ahí en el parque para aprender con Mendoza Crazy, Escuela de Roles. Richard, gracias a vos y a todo tu equipo. El aplauso. El aplauso grande para Richard. Por esta clase increíble, gracias, ¿eh? Un placer que nos han acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, buena tarde. Ahí está, mandamos saludos desde acá. Dale, hacemos un pequeño corte y ya venimos.